Chau, termina, abrió la cancha, ahora para la derecha la tiene, Nacional con tres, a centro rastrero, la pifia, la tiene el pubita, el remate! ¡Gol! 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 ¡El Nacional no va! ¡Acá en Jardina del Hipódromo pasa a ganar Nacional a los 34 del segundo tiempo, el pubita Rodríguez, la ley derecha! ¡En una pelota que tiró tres a centro rastrero, sin pretensiones, la pifia de Borja Ganay! ¡Y ahí estaba el acecho al pubita, que remató de pierna derecha, y con suspenso tras el rebote, donde se mete, en el arco de lo que serían las carones, para Nacional pasar a ganar este partido, dificilísimo, complicado, cuesta arriba, para seguir primero, la nueve, para seguir en lo más alto, Nacional uno, Danubio cero, José Luis, el pubita Rodríguez, Nacional lo va! ¡Javier Moreira, el redactor tricolor! Y un gol como ha sido el partido para Nacional, entreverado, con pifias, un centro, como decía Javi, sin pretensiones, bajo, totalmente inocuo, destreza que termina pifiando el defensa de Danubio y la virtud, el pubita de pisar el área, acomodarse, rematar y otra vez un rebote sucio en el medio, para que la pelota se termine metiendo en el arco Nacional. No sé si mereciendo, no, no, era un partido que hay que resolver, hay que ganarlo, y Nacional hasta ahora lo está ganando.